Fueron más de 100 pacientes los que asistieron a esta bonita actividad, donde pudieron disfrutar de un acto cultural, compartieron sus historias y disfrutaron del show de payasos. La mañana recreativa se llevó a cabo en el Parque Los Marañones del Distrito 5 de Managua. ¿Qué es el rango de edades que trae esta enfermedad? Bueno, ahorita el mayor está entre las poblaciones productivas, dentro de los 15 hasta los 65 años, o sea, en todas las edades. Aquí puede ser cualquiera que puede afectarse de esta enfermedad, entonces tenemos que prevenirla. Los sobrevivientes actualmente reciben tratamiento, seguimiento y acompañamiento en las 20 unidades de Zilais. Todos ellos están en segunda fase y que ya dieron negativo a la tuberculosis. ¿Cuáles son los seguimientos que le han dado a estos pacientes? Nosotros desde que los diagnosticamos, primero los captamos, los sintomáticos respiratorios, y que creemos o presumimos que puedan ser tuberculosis, se le mandan a hacer pruebas, que son gratuitas, están en todas las unidades de salud, se diagnostica y se ingresa al programa lo más tarde de 48 horas. Para que tengan el tratamiento oportuno, el tratamiento es de seis meses, es gratuito, solo lo da el Ministerio de Salud, no lo van a encontrar en clínicas, ni en farmacias, ni en ningún lado. Es a través del modelo de salud familiar y comunitario que los pacientes son atendidos bajo la estrategia del tratamiento acortado estrictamente supervisado, el cual es brindado con observación directa de parte de un trabajador de la salud o de un voluntario capacitado de la red comunitaria. Cuéntenme, ¿cuál ha sido ese proceso que usted ha tenido en este tratamiento? Pues ha sido muy duro porque he comenzado desde la tuberculosis sencilla, que es la primera fase, que son seis meses, y ahí hice monoresistencia al medicamento, y ahí salí embarazada de una niña de dos años, que ahora tiene, y me hice extremadamente resistente. Pero aquí estoy, gracias a Dios y a las enfermeras que me han ayudado, porque son ellas las únicas que me dicen, ellas salí adelante. El gobierno de Nicaragua ha venido trabajando arduamente a través del Ministerio de Salud para seguir reduciendo las defunciones por tuberculosis, con el tratamiento gratuito hasta su curación. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.